Vamos a seguir leyendo porque no sólo ha habido extorsión del Consejo General de Poder Judicial, sino que el propio juez Presencia ha denunciado una trama con la que intenta matarle civilmente para que deje de denunciar la corrupción. Don Fernando, ¿cuál es esa trama que trata de matarle civilmente para que usted deje de denunciar la corrupción? Y además, pues lógicamente ya sabemos cuál es el principio de la trama, la acción en pago, pero luego, ¿qué pasó? Cuando usted llega a Talavera de la Reina, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó allí con sus compañeros juzgados? ¿Cómo intentaban perjudicarle? ¿Cómo fueron a por usted? ¿Cómo hurdieron ese contubernio para que todo siguiera igual y al final usted de alguna forma fuera perjudicado? Y como dice esta noticia, pues le intenten matar civilmente. Mira, Jesús, yo no sé si ahora es el momento de introducir una primicia de la que se acaba de tener conocimiento. ¿Me está hablando de lo de Lola Delgado? ¿Lo tengo para luego? No, no lo de Lola Delgado. Exacto, exacto. Vale. A la hablaremos luego. Luego hablamos. Es que tengo unas ganas terribles de hablar de esa cuestión porque... No se preocupe que llevamos un guión, ahora vamos con esto. Estupendo. Vale, pues mira, por lo que me preguntas, aquí llego a Talavera de la Reina con la idea de que pensando que iba a sucumbir a la corrupción, bueno, pues se trataba de traerme a este lugar donde estaba corrompiéndose todo el mundo. Bueno, y sigue siendo esto, es un escándalo absoluto, un escándalo absoluto. Una de las cosas que llega a mi conocimiento, porque claro, yo llego, esto es una primera plaza para los jueces que acaban de sacar la carrera, yo cuando llegué aquí ya llevaba 20 años de ejercicio profesional. Porque usted llega como juez decano de Talavera de la Reina. Claro, claro, yo como juez decano porque soy más antiguo, ten en cuenta que yo llevaba a mis compañeros la florera en algunos casos de 15 años, de diferencia, y claro, de 15 o 20 años de diferencia, y no solamente de edad, sino también de profesión, de experiencia, ¿no? Entonces, cuando yo llego aquí, me coloco prácticamente desde un principio como juez decano, precisamente porque soy el más antiguo en la plaza. Al llegar aquí, bueno, y viendo mi talante, los parroquianos, los profesionales, pues bueno, empiezan a confiar y deciden que quizás este era el momento, cuando yo llego, de empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, cuando ponen en mi conocimiento, una trama, una trama que consiste en que en el despacho del fiscal decano, pues se había montado un chiringuito, todo el mundo cobraba mordidas en determinados procedimientos. El elemento común de esos procedimientos... ¿Qué tipo de mordidas, más o menos, si se pueden decir? Mira, cobraba, eran asuntos donde el cliente, las mordidas eran porque el cliente era de un abogado que a la sazón era el marido de la jueza del único juzgado de lo penal de Talavera de la Reina. El penal 3 de Toledo con sede aquí en Talavera. Entonces, su marido, con el que existe incompatibilidad absoluta en estos juzgados de menos de 100.000 habitantes, Talavera tiene 80.000, no puede estar como juez un magistrado o magistrada donde su pareja esté como abogado. No puede ser, es incompatible. Entonces, para eludir esa incompatibilidad, lo que hacían era, a través de testaferros, en el despacho del fiscal decano, se negociaban, se acordaban todos los asuntos. Claro, el éxito para los clientes de este hombre estaba garantizado, era garantía absoluta, porque sí o sí, es que si no accedías al acuerdo que se te proponía, se te colocaba la sentencia. Y entonces, claro, este hombre, fíjate si era garantía absoluta, que él tenía una tarifa fija, que eran 30.000 pavos, 30.000 euros, 30.000 euros, por cada asunto. Se hizo multimillonario, él y su mujer, se hicieron multimillonarios. Entonces, todo el mundo participaba... ¿Puedes saber los nombres de esas personas? Sí, claro. Santiago Ramos Figueroa, que es el marido. Cristina Muñoz Peño, es la mujer y magistrada. A raíz de esta denuncia, lo que hizo ella es dejar el juez penal, irse al juzgado de lo social, y me acaban de comunicar hace unos días que vuelven a hacer lo mismo, pero esta vez en el juzgado de lo social. Y el fiscal decano, que es Ángel Demetrio de la Cruz Ambrale. Estas son las personas... A raíz de eso es cuando yo pongo la denuncia. Pongo la denuncia, a mí me son varios profesionales, bueno, varios no bastantes, profesionales y no profesionales los que me están contando la historia. Porque es que, además, ten en cuenta que no es el hecho de que se esté cobrando, es el hecho de que la justicia en ese momento deja de funcionar. Entonces, si tú no eres el cliente de Santiago Ramos Figueroa, sino que eres la parte contraria del asunto, dalo por perdido, dalo por perdido. Todo el mundo participando de esa mordida, esos 30.000 euros, luego se redistribuían entre el fiscal, entre la parte contraria, si al final accedía. Todo el mundo mordía, participaba de eso. Y estamos hablando de decenas y decenas de asuntos. Estamos hablando de asuntos donde narcotraficantes, delitos muy graves, donde alguien tenía que pasar por ahí, por el aro, precisamente. Si tú te estabas jugando a la cárcel, tenías que pasar por el aro, necesariamente, si querías evitarla, evitarla ilegalmente, y con el éxito garantizado. Y entonces, cuando se me denuncia eso, yo me pongo a investigarlo, a comprobarlo, y en ese momento, bueno, empiezo a sufrir represalias, amenazas, con mi mujer, con mi familia, con extorsiones... Bueno, es cuando ya decido denunciar abiertamente. Entonces, lo que hago es, como hasta ese momento no estaban permitidas las denuncias anónimas, ni querían revelar su identidad a las personas que me lo denunciaba, a pesar de que los hechos eran evidentes, evidentísimos, entonces, lo que hice fue formular yo la denuncia. Asumí personalmente esa denuncia, la interpuse ante el decanato y la dirigí directamente a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué estaba entonces Consuelo Madrigal, de Fiscal General del Estado? Archivan ese asunto, lo remiten a la Fiscalía de Toledo, la Fiscalía de Toledo archiva, y a partir de ahí empiezan las represalias. Fíjate, he recibido seis querellas. De esas seis querellas, tengo dos condenas por supuesta prevaricación. Cuando, por favorecer a quien dicen que eran amigos, que en realidad eran estos denunciantes de corrupción, localizan a dos, a dos, y en sus procedimientos que se llevaban en mi juzgado, me enganchan con esos procedimientos, dicen que intento favorecerles, y me condenan por prevaricación a la pena más alta un juez por supuesta prevaricación en toda la historia de la democracia. Veinte años, veinte años. Ni el pidió Silva. El pidió Silva fue condenado a once años. Doce. Baltasar Garzón, once años. El juez Navarro, diez años, que luego se lo rebajaron a cuatro. Y así, dejas de contar. El caso es que, tú fíjate, que la mayor pena impuesta mujer en toda esta democracia, y por favorecer, dicen amigos, cuando en realidad lo que se trataba era de proteger a denunciantes de corrupción que participaban, los que me facilitaron toda esa información. Los que me facilitaron toda esa información. Luego ha venido la directiva, y es lo que estamos intentando, aplicar con efectos retroactivos la directiva europea de protección de los denunciantes de corrupción.